¡Ey! ¿Qué onda gente del YouTube? En esta ocasión, pues, vamos a jugar una partidilla. Estamos en oro... ¿Oro qué? ¿Oro 1? Sí, creo. A punto de pasar a oro 2. Quiero ver que el nivel que sigue no he llegado. En esta última actualización no he llegado. Mira, aquí está uno. A la cabeza. Ah, recuerdo, desactivé lo que es la mira automática y es todo manual. Y sí me está yendo mejor, la verdad. Sí lo recomiendo. Me fue este. Al principio batallé más. Al principio batallé más cuando quité la mira automática. Y sí, no mataba a nadie. Pero ya me estoy acostumbrando. Y sí, he estado jugando varias partidas así y me ha ido mejor. La verdad que sí me ha ido mucho mejor. Eso sí, con armas cortas como escopetas y así pues armas que son de corta distancia. Todavía no me acostumbro. Aquí está uno. Mira, ves. O sea, tengo la facilidad de tumbarlos rápidamente, pegarlos en la cabeza. Y antes de activar esta forma de juego, siempre me preguntaba cómo es que le hacían otros jugadores para tener tan buena puntería. Y creo que esto se influye mucho. Aquí viene saliendo. Me tumbó, pero mis compañeros me reviven, es lo bueno. Sí, y desde que les activé lo que es la mira automática, al principio batallé más. No lo voy a negar. Pero ahora pues sí me va mucho, mucho mejor. Y de hecho anoche estaba jugando y lo que hice fue que lo desactivé. Dije, lo voy a desactivar. A ver, pues qué pasa, ¿no? Y no, me fue fatal, fatal, fatal. Aquí viene uno. Le bajé una buena cantidad de vida con unos cuantos golpes. Aquí lo tengo al piso. Y mejor lo mato porque capaz que al rato revive y acaba conmigo. Decía que si anoche lo desactivé, lo que es la mira manual. Y le dije, voy a jugar otra vez con mira automática. Y no, me fue mal, mal, mal. Bajé como estaba ya en oro 3 y bajé a oro 1. O sea, me fue fatal, fatal. Aquí tengo otro. O sea, sí. Ya somos, ¿qué? ¿Dos contra uno? No creo que no ganemos esta partida. Ya se murió. Eran dos y medio ellos. Ya se murió. Ahora somos dos contra uno. No creo. Me voy a esperar a ver si asoma la cabeza. Pero parece ser que no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que quiero saber también es mi compañero dónde está. O sea, no ha tirado balas. Tengo la vida llena. Tengo la vida llena. Sobrevivo. Sobrevivo. No, no puede ser. No manches. O sea, yo juraba que, juraba que sí. Que sí iba a ganar y iba a sobrevivir. O sea, esa partida la ganaron ellos como que, no sé. Porque a lo mejor el personaje que sobrevivió tenía como que la habilidad de resistir más la zona. Por eso ganó. Pero lo teníamos ganado esa. Definitivamente. Aquí vienen unos. Me traté de agarrar este. Uh, no. Ya. Ya. Perdí. Esta partida no dice nada. Sí me molesta mucho, mucho. Cuando en una partida no sirvo para nada. Ni siquiera para la distracción. O sea, ni siquiera sirvi para distraer en esta partida. Pero ni modo. Aquí me está vengando mi compañera. Michel, creo que dicen. Pero sí. O sea, fatal, fatal. O sea, me gusta, digo yo, pues a veces pierdo, ¿no? Y ni modo, no. No, no hice nada. Pero por lo menos hice un poco de daño. Pero en esta partida definitivamente no, no. No hice nada, nada. A ver cómo me va con el dinero. Quinta que reviva. A ver si no me queda dinero o no más para comprar una pared de hielo. A ver cuánto me dan. Son dos contra uno. Sí, creo que acaben con él. Sí, se acaba. Porque pasa, ¿no? Como ahorita queramos dos contra uno y perdimos con la zona. Esta arma recomendadísima, ¿eh? La verdad, muy, muy buena. Porque es como si tuvieras un arma de corta distancia y a la vez una de larga distancia. Y cuando le pones el cargador nivel 3, no, hombre, tira muchas, muchas balas. 120, 130, no recuerdo ahorita cuántas, pero una infinidad de balas. Creo que es de las armas que más balas puede detener y desguardar. Está muy, muy bien. Últimamente estaba queriendo jugar con el, ¿cómo se llama? Con el franco, con la larga distancia. Y no, o sea, si me iba bien y la vez mal. Ya ganamos, qué bien. Bueno, pues, hasta aquí la partida de hoy. Grabar a más, pero mi programa solo me deja 5 minutos. No olviden suscribirse. Gracias.